Bueno, hola a todos. Muy buenas noches. A nombre del Fondo Editorial de la Universidad, les doy la bienvenida y les agradezco su presencia aquí esta noche que presentamos este libro de Margarita Suárez, Astros, Humores y Cometas, las obras de Juan Jerónimo Navarro, Joan de Figueroa y Francisco Ruiz Lozano. Esta ocasión es una ocasión muy importante para nuestro sello editorial, pues presentamos un libro que recoge tres obras escritas por científicos peruanos del siglo XVII, que son los tres que he mencionado. Esos textos demuestran que los cielos peruanos estuvieron presentes en las discusiones sobre medicina y astronomía en el Virreinato y que el Perú no solamente fue receptor de ideas científicas europeas, sino que estas se domesticaron o se americanizaron, digamoslo así, de manera que su circulación, la circulación de estas ideas fue un encuentro cultural. Además, esta publicación, aparte de reunir las obras modernizadas y transcritas y modernizadas de estos tres autores, contiene un estudio preliminar muy minucioso e interesante realizado por Margarita. La verdad, ha sido un placer leer tu libro. Nunca me imaginé que fuera tan interesante y tan entretenido leer autores del siglo XVII y ver las cosas que hacían, pero en verdad era gente muy loca y muy interesante, muy muy interesante. Margarita es PhD en Historia por el University College London y es profesora y directora del doctorado en Historia de nuestra universidad. Ha publicado numerosos artículos en libros y revistas nacionales e internacionales. Y para conocer más sobre este libro, el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia, los voy a nombrar en el orden en el que van a hablar. En primer lugar, Jorge Ortiz Otelo, que es capitán de Fraata, de nuestra Marina, maestro en Estrategia Marítima por la Escuela Superior de Guerra Naval y doctor en Historia Marítima por la Universidad de St. Andrews de Escocia. Ha publicado libros y artículos, tanto en el Perú como en el exterior, sobre la Guerra del Pacífico, Miguel Grau y las relaciones entre Perú y Chile. En nuestro fondo editorial, en el año 2014, editó junto a Fabián Novak el libro El Perú y la Primera Guerra Mundial. También está con nosotros Jorge Cañizares de Sierra, que es Ph.D. por el Departamento de Historia de la Ciencia de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Actualmente tiene a su cargo la Cátedra Alice Rysdale Sheffield del Departamento de Historia de la Universidad de Texas en Austin. Es autor del libro ¿Cómo escribir la historia del nuevo mundo? cuya edición en inglés fue premiada como el mejor libro de historia atlántica de 2001 por la American Historical Association y citada entre los mejores libros del año por distintos medios. Es autor de numerosas publicaciones sobre historia de la ciencia, colonización del nuevo mundo e ideologías colonizadoras de los imperios ibérico y británico. Dejo entonces con ustedes, en primer lugar, al capitán, o bueno, al historiador Jorge Atisotelo. Ah, perdón. Lo más importante de todo. Gracias. Entonces, dejo con ustedes al capitán, historiador Jorge Atisotelo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradezco a Margarita y al Fondo Editorial de la Universidad por invitarme a presentar este libro. Con Margarita tenemos una larga relación académica, no voy a mencionar desde cuándo, pero es de la época de Londres. Por esas coincidencias que a veces ocurren, hace algún tiempo ella se interesó en el Tratado de Cometas del Olurense Francisco Ruiz Lozano, personaje que había estudiado cuando investigaba sobre los inicios de la educación naval en el Perú. Le alcancé algo de información sobre él, más que todo, más que sobre el tratado propiamente dicho, por lo que este interesante análisis que hace en este libro es un mérito exclusivamente suyo, por el que no cabe más que felicitarlo. Con la rigurosidad que la caracteriza, su estudio preliminar nos dio una cabal idea de la enorme influencia que la astrología había tenido desde muy temprana época, potenciada por diversas religiones, entre ellas el cristianismo. Si bien desde temprano hubo quienes retaron estas percepciones, buscando distanciar la astrología de la astronomía y la cosmografía, fueron los árabes quienes más avanzaron en estas dos últimas disciplinas. A ellos se den numerosas observaciones de los movimientos de los astros, que les permitieron determinar su periodicidad, elaborar tablas de hortos, ocasos y declaraciones, y enriquecer nuestro idioma con varias palabras de uso astronómico, como Asimut, Nadir, Zenit, y nombres de estrellas como Altair, Aldebarán y Rígel. También hubo algunos notables astrónomos judíos, cuyos aportes, juntos con los árabes, contribuyeron a que a mediados del siglo XV, los portugueses los adecuaran para su uso en las naves que retornaban del Golfo de Guinea, en su incesante avanzar hacia el sur. En la medida en que progresaron los descubrimientos, primero los portugueses y luego los españoles, se vieron forzados a crear el cargo de piloto mayor, cuyas funciones primarias eran examinar y graduar a los pilotos, censurar las cartas e instrumentos de navegación, predecir las fases de la luna, calcular los eclipses y ordenar las tablas de cosmografía. En el caso español, el primero en desempeñar esta función fue Américo Vespucio, hecho piloto mayor de la Casa de Contratación de Indias el 22 de marzo de 1507. Vespucio fue seguido por otros destacados marinos cuyo nombramiento era efectuado directamente por el rey. Por otro lado, la necesidad de hacer cartas y corregirlas de los otros pilotos, llevó a que en 1519 se crease el cargo de maestro de hacer cartas, encomendándolo a Nuño García de Torres, quien fue reemplazado cuatro años después por Diego Ribeiro, cuyo título pasó a ser cosmógrafo mayor y maestro de hacer cartas. Como se conoce, Ribeiro es autor de varios mapas de América, entre ellos la Carta Universal en que se contiene todo lo que del mundo se ha descubierto hasta ahora, fechada en 1529, y que incluye el litoral pacífico sudamericano explorado por Pizarro dos años antes. En el caso peruano, fueron varios los pilotos mayores que encontramos a lo largo del siglo XVI, como Bartolomé Ruiz, Hernán Gallego, Pedro Fernández de Quirós, sin embargo, ese título era una expresión de una función temporal, es decir, cada vez que había una armada o una expedición, se nombraba a alguien como el piloto mayor de dicha expedición, entre ellas la de Pizarro, las dos de Mendaña, la de Quirós, y sus obligaciones se limitaban a observar las alturas de los astros para determinar la posición de la nave, llevar la navegación y reportar sus descubrimientos a la Casa de Contratación de Indias. La relativa facilidad que presentaba la navegación en la costo oeste americana se vio alterada a finales del siglo XVI con la presencia de intrusos ingleses y de las rebeldes provincias flamencas, algunas de las cuales llegaron a organizar verdaderas flotas que constituyeron una amenaza seria para el virgeneto peruano. La respuesta a esto fue la creación de una armada, la Armada del Mar del Sur, una de cuyas funciones principales fue hacer la guardia del Estrecho de Magallanes, hasta entonces única vía de acceso conocida del Atlántico, el Pacífico. El final del siglo XVI también trajo consigo varias expediciones o proyectos exploratorios cuyo punto de partida fue el Perú, como las ya mencionadas de Mendaña, Sarmiento y Quirós, destinadas a descubrir nuevas islas en Oceanía y a conocer mejor los pasajes del extremo sur del continente. Todo ello, unido a la crua realidad de naufragios imputables a la poca habilidad de los pilotos, como el de la San Pedro, perdida en 1590 al norte del río San Juan, en la actual costa colombiana, o de la Capitana de la Armada, hundida en las costas de California en 1600, debieron motivar la creación del cargo de cosmógrafo mayor con funciones equivalentes a los de la Casa de Contratación de Sevilla. Dicho cargo se estableció hacia 1618, siendo el primero en desempeñar lo venezolano Lucas de Quirós, a quien sucederían otros 13 individuos hasta su desaparición, hacia 1874. Su función primaria estuvo vinculada a la navegación y a los cálculos astronómicos necesarios para realizarla con seguridad. Así, en los nombramientos del siglo XVII se señalaba que debía estar, citó, presente en la Casa de Contratación todas las veces que hubiera de examinar cualquier persona de piloto y, asimismo, a los exámenes de los maestres de los galeones de su majestad, presidiendo en todos los casos el jurado que se formara y emitiendo la carta de aprobación respectiva. Debía, además, revisar las cartas, astrolabios, maestillas, agujas de mareada, derroteros, regimientos y demás instrumentos de la navegación que los pilotos examinados y que se examinaren, tienen y tuvieran, corrigiéndolos y viéndolos si eran ciertos y verdaderos. El cosmógrafo también debía examinar a quienes aspirasen a tener el título de agrimensor, arquitecto o alarife, así como realizar observaciones astronómicas de los cuerpos celestes, especialmente el Sol y la Luna, calculando sus movimientos eclistes y de aquellos fenómenos que ocurresen en el espacio. Fruto de este tipo de trabajo fueron los lunarios que debían publicar anualmente. Habiendo encontrado Margarita y su mérito, la Luna de este estudio, también se habían escapado los dos más tempranos, hechos en el Perú, uno de los cuales está fechado en 1639, hecho por el segundo cosmógrafo, el madrileño Francisco de Quiroso. El personaje que ahora interesa, Francisco Ruelo Sano, el mestizo estrellero también, te lo debo a ti, publicó seis de estos lunarios, aunque lamentablemente ninguno ha podido ser ubicado todavía. Margarita hace un apretado resumen de la vida de Ruiz Lozano, añadiendo algunos interesantes datos a un par de trabajos míos, y entre estos datos, una cosa que me ha parecido sumamente interesante es el hallazgo de un posible texto suyo sobre geometría para medir tierras, agrimensura, que es una de las funciones. Otra de las funciones del cosmógrafo es arquitecto, Ruiz Lozano diseña o participa en la construcción de las fortificaciones de Panamá después de su destrucción, antes de su destrucción, perdón, y antes de varias cosas de ese tipo. Ojalá que ese documento pueda ser encontrado, o tú me dices que lo ha visto, así de pasadita, ya lo aclararás. Ruiz Lozano nació en Oruro en 1606 y dejó su tierra natal para aprender matemáticas en Lima. Residiendo en esta ciudad aproximadamente una década, pasó luego a España y a México con ese mismo propósito. En México estudió matemáticas al lado del mercedario Diego Rodríguez, posiblemente en la Cátedra de Astrología y Matemáticas que en 1642 se creó en la Universidad de México. Yo he revisado los registros de la Universidad de México, no figura, pero la relación con el padre Rodríguez es muy fuerte. Pues hacia 1665, tres años antes de fallecer, el padre Rodríguez envió su trabajo de los logaritmos y aritmética, cito, a su discípulo don Francisco Ruiz Lozano, catedrático de Matemáticas de la Universidad de Lima, para su impresión. Ruiz Lozano reconoció su deuda intelectual con el mercedario, señalando en su tratado de cometas que es, cito, a cuya voz viva debo la inteligencia de las matemáticas y deberé siempre cualquier acierto que tuviere por estar fundado en su doctrina. Este personaje que comento navegó tanto en el Pacífico como en el Atlántico, participando en la expedición a Sinaloa, dirigida por el aviante Pedro Porter Casanate, publicó en México sus primeros reportorios astronómicos en 1651, 1652, tampoco los he podido ubicar, y creo que tú tampoco. Pasando luego a Panamá para diseñar la fortificación de la ciudad. Retornó al Perú en 1654 como parte de la comitiva del berrey conde Alba de Liszti, publicando ese año el primero de los seis lunarios a los que me he referido. Pasó luego a Chile en una expedición de auxilio a Concepción, en el contexto de una rebelión mapuche, bajo órdenes del almirante Porter Casanate. Y en 1658 contrajo matrimonio en Lima con la limeña Jacoba de la Cueva. Dedicado al comercio, del lícito y del no tan lícito, realizó varios viajes a Chile y Panamá, y en 1662 fue nombrado cosmógrafo mayor del reino del Perú. Fue tutor de los hijos del virrey conde Alba de Liszti, de los virrey conde de Santi Esteban. En 1665 fue nombrado catedrático de matemáticas con aplicación a la náutica. Catedra que dictó en el Hospital de Marineros del Espíritu Santo. Y ese mismo año publicó el Tratado de Cometas que ahora se redita. también tenía listo un derrotero general de la costa desde California hasta el Cabo de Hornos partes del cual han sobrevivido y forman parte del derrotero de la Mar del Sur elaborado por un anónimo comerciante limeño en 1675 que se encuentra en el Museo Naval de Madrid con más de 700 páginas y que acabamos de publicar en Chile con Rodrigo Moreno nuestro personaje continuó con sus actividades comerciales y en 1671 fue enviado por el conde por el virrey conde de Lemos a México para pedir auxilio ante la amenaza de un ataque por parte de los filibusteros que habían destruido Panamá poco después fue nombrado general de la Mar del Sur volviendo a ser enviado a Guatemala y México en 1674 ante la posible presencia de enemigos en el Estrecho de Maraíanes volvería a Acapulco a fines de 1677 llevando a Sogue y ahí pasó a Ciudad de México donde falleció tras su muerte la cátedra de matemáticas fue asumida por su colaborador el jesuita Juan Ramón Kenig quien también formaba parte de la corte de Galva del Issste como capellán de palacio y después del hospital de marineros con él la cátedra pasó a ser dictada en la Universidad de San Marcos dejando de ser atendida por los pilotos pues se leyó en latín curiosamente el único retrato del relozano que se conserva es el que está en la pinacoteca de esta universidad de la Universidad de San Marcos señalando que fue miembro de esa casa de estudios sin embargo no he encontrado evidencia alguna de que esto haya sido así la enseñanza de la náutica quedó pues en práctico abandono hasta 1791 cuando se creó por real orden la Academia Real de Náutica de Lima cabe decir algunas breves palabras sobre la censura apologética del padre Agustín de Ayer Usategui que si bien es de corte escolástico cita a numerosos autores laicos e incluso judíos y musulmanes que como ya señalaba estaba bastante más avanzado que los cristianos en cuestiones astronómicas en dicha censura Ayer analiza el contenido del tratado que muestra a un criollo navegando las procelosas aguas de producir un texto científico sin encallar con los bajos y peligros que la iglesia colocaba en esa época en síntesis el trabajo de Margarita no solo es meritorio por su contenido sino que abre un espacio para la historia de la ciencia del Perú que espero atraiga a otros investigadores al tema gracias ¿Me oyen ahí? ¿Me escuchan? El título de mi charla es La geometrización conservadora de los cielos peruanos de 1645 a 1665 Las obras de Juan Jerónimo Navarro, Joan de Figueroa y Francisco Luis Lozano publicadas por Margarita Suárez en Astros, Humores y Cometas son una ventana privilegiada al estudio de la cultura virreinal peruana de 1645 a 1665 El estudio preliminar de la doctora Suárez es erudito y comprensivo y queda poco por decir En las páginas siguientes, en los minutos siguientes me limitaré a tres puntos que me llamaron que me llamaron mi atención a leer estos tres textos El primero es el uso precoz de la física y cosmología moderna europea incluyendo las obras de Galileo, Kepler, Tico Brahe y Halley en Lima para apoyar proyectos epistemológicos conservadores Curioso El segundo, relacionado con el primero es la creciente matematización y geometrización de la filosofía natural en el virreinato En las manos de Figueroa y Ruiz Lozano la astrología se convertirá en un método para crear una ciencia geométrica de los cielos australes El tercero, es la relación de los autores con una multitud de culturas cortesanas virreinales de más de seis virreyes en el transcurso de 20 años que reflejan tanto como continuidad como proyectos individuales aún por discernir en la historiografía Llama muchísimo la atención el grado de familiaridad que cada uno de los textos editados por la doctora Suárez en Astros, Humores y Cometas de cada uno de los textos editados por la doctora Suárez en Astros, Humores y Cometas con los textos astrológicos y físicos de la Europa de mediados del siglo XVII Los tres autores tienen gran familiaridad con información sobre telescopios y con las obras de Galileo, Kepler, Clavio, Tico, Brahe y Halle por nombrar solo a unos pocos Esta cultura letrada cosmopolita se refleja en la biografía de Galileo de Juan Vázquez de Acuña que apareció en Lima en 1650 esta es la primera página Vázquez de Acuña fue consuegro del astrólogo Joan de Figueroa uno de los autores editados por Suárez La biografía sorprende incluye un análisis detallado del impacto del telescopio en la eliminación de una física celeste y una terrestre las dos cosas se unifican y esta es una obra la primera página y la segunda y la tercera incluyen un detallado análisis de cómo Galileo colapsa estas dos físicas El Sol tiene manchas la Luna valles Júpiter y Saturno planetas todo cambia tanto abajo como arriba esta diferenciación de la física aristotélica entre una física sublunar que cambia y una física sublunar supralunar que no cambia colapsa todo cambia tanto abajo como arriba la biografía da cuenta de todos los tratados de Galileo con bastante precisión y de su rol como cortesano lo que resuena en Lima en donde las cortes brinales darán cuenta de tres textos tan dispares como son los de Navarro Figueroa y Luis Lozano comencemos con el primero el texto de Juan Jerónimo Navarro sangrar y pulgar en tiempos de conjunciones de 1645 el texto es curioso busca demostrar la diferencia entre astronomía el uso esa palabra astrología natural y astrología el uso esa palabra es decir la astrología judicial todo lo que se dice sobre la influencia de planetas y constelaciones sobre el mundo sublunar Navarro argumenta es absurdo Navarro denuncia una cultura alarmista letrada que concluía que cada eclipse cometa y conjunción conllevaba peligros dice es absurdo el caso de la conjunción de la luna y el sol generando una gran literatura sobre los efectos nocivos sobre cuerpos y climas es un ejemplo que él busca describir y criticar los médicos por lo tanto restringían y regulaban los tiempos propicios para sangrar y pulgar alrededor de los ciclos de la luna Navarro desmantela todas las teorías astrológicas con el argumento de los planetas con el argumento de que los planetas y estrellas no hacen más que reflejar la luz y el calor solar la luna no tiene una influencia directa lo hace a través del sol la única gran influencia astral era la del sol Navarro concluye a partir del calor de la luz generada que la luz genera o que la luz genera todos los cambios meteorológicos sublunares y por lo tanto todos los cambios de temperamento y constitución y complexión corporales a la Galeno y a la Hipócrates ni la luna ni los planetas y las estrellas zodiacales contribuían efectos sublunares independientes lo único que cambia el motor meteorológico el motor del cosmos es el sol el resto son simplemente planetas y constelaciones que reflejan el sol y el calor del sol esta teoría aparentemente moderna sin embargo estaba basada en una actitud profundamente conservadora sobre el conocimiento contemporáneo para Navarro los planetas y las estrellas podían actuar sobre los elementos y complexiones sublunares únicamente a partir del principio de la luz el renacimiento sin embargo creó una ciencia astrológica que incorporaba para cada planeta simpatías y poderes ocultos que iban más allá de los efectos del calor y de la luz nuevas fuerzas como la electricidad el magnetismo las simpatías y antipatías entre planetas y cuerpos incluyendo por ejemplo los efectos desconocidos de las alergias estoy cerca de una planta y de repente me hago un balón qué tipo de simpatía oculta hay ahí es una fuerza qué tipo de magnetismo electricidad todas estas simpatías antipatías magnetismos y electricidades muy inconocidas en el nacimiento dieron autoridad a la ciencia astrológica en la modernidad temprana no es sólo la luz sino sólo el calor se postuló que existían más de un tipo de rayos conectando cada planeta y constelación al mundo sublunar la astrología era la ciencia geométrica de líneas de rayos conectando perpendicularmente varios cuerpos celestes y sublunares entre sí era una geometría no sólo de rayos de luz sino de simpatías y de poderes magnéticos simpáticos eléctricos y de muchos otros todos ocultos esta es la geometría que Navarro descarta sin chistar lo cito dado casos dado caso que obran con cualidades ocultas como la piedra imán el electro el equino o rémora y otros semejantes este pez que puede parar naves pega las naves y de acuerdo a la tradición de efectos ocultos las paraliza dado caso que obran con cualidades ocultas más incomprensible fuera este conocimiento porque si de estas cosas que las vemos y tocamos con las manos a priori ni posteriori sabemos la razón ni es por sus formas o modo de substancia siendo causas particulares como se podrá conocer ni distinguir en las estrellas causas tan universalísimas y remotas lo oculto del modo de substancia que tiene la proporción que se requiere en el sujeto que padece y la dicha influencia oculta es decir no hay forma de estudiar estas influencias y lo único que nos queda es los rayos de luz del sol y el calor y aquí lo dice esta página donde él describe este argumento la aparente modernidad de Navarro oculta una posición epistemológica profundamente conservadora Navarro es un intelectual extraño su obra fue ensalzada en varios sonetos en el paratexto como un escéptico que navegaba contra corriente un amante de la verdad que no mide los costos de exponer como fraude la popularidad de la astrología el texto se lo dedica al virrey marqués de Mancera entre los que lo loan y lo ponderan están jesuitas y señores de órdenes militares dos miembros de la familia Figueroa parientes del astrólogo Joan de Figueroa quizás por toda su novedad Navarro sin embargo no dejó más huellas como letrado se educó en Murcia donde estudió medicina vivió en el Perú de 1622 a 1647 que es cuando muere dejó parte de su herencia a dos hijas ilegítimas que concibió en Panamá primero y después en Lima Navarro tuvo una práctica que le permitió vivir con carruaje y un séquito de siete esclavos africanos qué rol jugó el virrey marqués de Mancera en su ciencia astronómica antiastrológica y por tanto antipoderes ocultos fue su posición antiastrológica lo que lo hizo rico y popular y le permitió cultivar una clientela entre las élites son preguntas que quedan abiertas el caso de Joan de Figueroa es también peculiar su texto opúsculo de 1660 opúsculo de astrología en la medicina y en los términos y partes de la astronomía su texto es masivo y detallado son cerca de 800 páginas Figueroa fue un hombre letrado pero no universitario que hizo su fortuna en la minería de Potosí de 1606 a 1636 después de emigrar de Granada en Potosí llegó a tesorero de la casa de la moneda donde adquirió también la plaza de ensayador y fundidor mayor en la época del gran fraude curioso que error juega él en eso se hizo también concejal en Potosí en 1636 se movió a Lima donde adquirió la posición de familiar de la inquisición en Lima compró por 52 mil pesos millones de hoy su plaza de ensayador y fundidor en Potosí de por vida en Lima se hizo también concejal escribió su opúsculo en 1660 para complacer al virrey conde de Alba y Aliste a través del virrey le hizo llegar a Felipe IV genituras de su hijo Baltasar Carlos es una típica genitura dedicada a don Baltasar Carlos las 12 casas de un horóscopo no les doy detalles pero bueno son 12 y tienes que medir el día en que nació la hora la latitud etcétera grados de latitud grados de longitud y la posición de cada uno de los siete planetas en relación a uno con otro esta es típica geometrización del espacio y de las relaciones perpendiculares entre planetas en un cierto momento en una hora y en una longitud y latitud no sólo hizo eso genituras de su hijo Baltasar Carlos pero también horóscopos de su reino del reino de Felipe IV prediciendo la reconstitución de la monarquía global este es fascinante estas son las dos páginas donde él hace esta predicción de la monarquía global a partir del gran desplazamiento de triplicidades de Acues a la Inea las triplicidades son curiosas y raras conjunciones de tres planetas de 1663 esta transición entre triplicidades pasa en 1663 y él hace una predicción una profecía cito España no sólo recuperará lo perdido argumenta Figueroa pero se convertirá en la monarquía global más vasta España recuperará por fin Jerusalén hacia 1690 esto está aquí bueno no lo leo porque tomaría horas el gran proyecto sin embargo fue la creación de tablas de cálculos de genituras horóscopos de crisis y anticris perdón horóscopos crisis y anticrisis médicas ajustadas al meridiano y latitud sur de la ciudad de Lima esto es lo más interesante el proyecto de Figueroa es mover todo el conocimiento astrológico europeo que están en latitudes y longitudes norte a latitudes y longitudes del sur y esto es típico él determina la longitud de Lima y hace una casa una genitura para alguien nacido en 1652 en abril el día el día 22 de abril a las 6 horas y 30 minutos en la latitud 12 del hemisferio austral y nos da todas las las posiciones de las diferentes latitud y longitud de las diferentes planetas y genera 12 casas y hace lo mismo para una gran tabla de todas las ciudades del virreinato donde da la latitud y longitud para poder hacer este tipo de genituras y casas para horóscopos su preocupación no fue el crear tablas que incluyesen las estrellas fijas del hemisferio sur esto es curioso porque hay toda una tradición en el siglo 16 de argumentar que las las constelaciones del hemisferio sur habían transformado la naturaleza del mundo americano él simplemente descarta eso no tiene ninguna influencia su preocupación no fue el crear tablas que incluyesen las estrellas fijas del hemisferio sur considerando que los planetas y constelaciones zodiacales es decir las estrellas fijas entre los trópicos de cáncer y capricornio eran las únicas que contaban para cálculos astrológicos no así las estrellas únicas del hemisferio norte o las estrellas únicas del hemisferio sur solo las del medio como un empresario minero se convirtió en uno de los más informados astrólogos ibéricos de su época una pregunta que queda por resolver todavía más fascinante es el hecho de que el poderoso Figueroa mercader muy poderoso un minero poderoso usó al virrey para llegar al rey aunque su obra se la dedica al conde de Alba de Liste el texto no hace mención en ningún lugar de horóscopos y genituras y profecías asociadas al virrey y su familia ninguna la audiencia de Figueroa fue el rey fue la estrategia cortesana de Figueroa típica ¿cuántos otros peruanos están haciendo eso? el caso de Ruiz Lozano lo que refleja también la debilidad de la corte virreinal que no sea él no está interesado en hacer genituras y horóscopos para el virrey y su familia sino usar al virrey para llegar al rey el caso de Ruiz Lozano es también fascinante y ya nos da nos lo ha descrito bastante bien el capitano historiador el caso de Ruiz Lozano es también fascinante en tanto el cosmógrafo fue también hombre de armas que viajaba tras piratas y mapuches de California y Chile y en el proceso creaba mapas fortificaciones y cálculos astronómicos mientras se hacía rico como empresario de mercancías ese es Ruiz Lozano la pintura que está en San Marcos a la que nos referían hace un instante como catedrático de matemáticas de San Marcos en 1665 y general de la armada del mar del sur la obra de Ruiz Lozano sobre el cometa de 1665 tratado de cometas publicado en Lima en 1665 en ella Lozano perdón Ruiz Lozano fue una criatura de la monarquía nació en Oruro en 1606 y viajó joven a Lima a estudiar con los jesuitas primero se fue a España y de España viajó a México después de estudiar matemáticas en México con el mercedario Diego Rodríguez nos han dicho aunque no hay evidencia autor del discurso heterológico del nuevo cometa en 1652 e innovador en el cálculo de logaritmos Ruiz Lozano regresó a Lima con el séquito del virrey el conde de Alba de Liste en 1655 en Lima se convertirá no sólo en profesor de la cátedra de matemáticas de la nueva academia naval sino más tarde el cosmógrafo mayor en 1662 Ruiz Lozano acompañará al almirante de la flota del mar del sur Pedro Porter Casanate a Chile a pacificar una revuelta criolla contra la corona limitando a los criollos la esclavitud de indígenas mapuches en las guerras de fronteras Ruiz Lozano seguirá viajando a California de California a Chile haciendo mapas construyendo fortificaciones organizando flotas para llevar el situado a los presidios de Concepción y Panamá reformando las defensas de Acapulco donde murió en 1677 aparentemente no murió en Acapulco sino llegó hasta México de la peste Luis de Lozano recibirá del conde de Castelar el título de general de la armada del mar del sur Luis Lozano es decir formó parte de una cultura de aplicación de la geometría y matemáticas a la guerra contra la piratería del Flanders indiano mapuches y del Flanders europeo los holandeses incluidos tratados de escuadrones de infantería el tratado matemático de Antonio de Heredia de Estupiñán de 1660 captura este momento de la cultura virreinal peruana es un tratado en el que Luis Lozano participa la obra de Heredia refleja la obra de Luis Lozano en tanto es un resumen de un proyecto mucho mayor el tesoro militar es decir un estudio detallado de la geometría y matemáticas de la guerra y de sus ejércitos incluyendo no sólo la construcción de fortificaciones armadas y organización de escuadrones navales y de infantería teoría o teórica y práctica de escuadrones formula geometrías y matemáticas de cómo organizar escuadrones cuadrangulares pentagonales y circulares para atacar y defender cargas de caballería el tratado de cometas de Luis Lozano hay una matemática muy compleja en estas en estas estructuras no es cualquier cosa el tratado de cometas de Luis Lozano refleja la cultura matemática aplicada de la segunda mitad del siglo XVII en la corte virreinal limeña quizás algo más desarrollada que la de corte español de la de la corte español en Madrid llama la atención el libro ofrece un estudio meticuloso del cometa del 64 y del 65 para demostrar su naturaleza supralunar Luis Lozano como Navarro lo hizo en 1644 no encuentra diferencia entre el mundo físico surlunar y el celestial es en este último donde los cometas se generan no son por lo tanto los cometas emanaciones terrestres que transitan en la capa del aire surlunar mientras expiran usando técnicas astronómicas y matemáticas que más tarde también usará Carlos Sigüenza y Góngora en México en su estudio del cometa de 1680 Luis Lozano ubica los cometas más allá de los planetas a diferencia de Sigüenza y Góngora Luis Lozano sin embargo insistirá que son portadores de influencias tanto nocivas como benéficas y que por lo tanto pueden causar revoluciones mutaciones cambios dinásticos y guerras la obra de Luis Lozano deberá ser integrada al universo cortesano de los virreyes ya sea el conde de Albaliste de 1655 a 1661 el conde de Santi Esteban de 1661 a 1666 el conde de Lemos 1667 a 1672 y el conde de Castellar 1674 a 1678 y aquí termino la vida y obra de Luis Lozano indica un hilo conductor en que las nuevas ciencias se incorporan ávidamente a la defensa militar del reino generando en el proceso nuevos productos culturales gracias ¿Aló? 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 Bueno, yo no les voy a decir qué digo en el proceso preliminar porque espero que ustedes lo lean y bueno como explico con detalle en las primeras páginas este libro contiene la transcripción de tres textos que son fundamentales para entender el papel jugado por los cielos en los libros escritos por los hombres de ciencia del Perú en el siglo XVII el primero Genomo Navarro es un médico galémico que hace un ataque furibundo a la astrología médica el segundo es un opusco de astrología en medicina que es más astrología que medicina y tiene muchos pasajes que son que son y se pueden considerar que son plagio incluso esta vía del Galileo que probablemente es un texto escrito en España que luego es impreso aquí en Lima o sea no es una obra que es por Apuño por eso no lo consideramos para publicar acá en el libro y los acompañan este estudio preliminar que de ninguna manera pretende ser exhaustivo sino más bien es una invitación para que otros colegas trabajen sobre la historia de las ciencias historias de las ciencias virreinales cuando inicié las indagaciones sobre este tema todavía no tenía claro que este sería el resultado final bueno y los que me conocen conocen bien mi trabajo saben que esta es una suerte de desviación de mis líneas de investigación centrales de la economía y la política de virreinales aunque finalmente siempre todo coincide por ejemplo yo ahora estoy trabajando sobre el recuerdo de Castellar y Ruy Lozano era su testaferro en todo el contrabando con México de mercaderías asiáticas y un sinfín de cosas adicionales al final siempre el universo se cierra los primeros pasos en esta aventura los daría luego de que Jorge Ortiz capitán hacia 1995 me diera generosamente una copia que tenía el tratado de cometas de Ruy Lozano en ese momento convencí a Marco Aurelio Ceballos quien trabajaba en la Universidad de Lima a elaborar un proyecto sobre historia de la ciencia y la tecnología en el Perú en cuyos avatares nos acompañaron Jovenel Luque y Cristina Flores fruto de ese esfuerzo Ceballos y yo terminamos una versión preliminar de la transcripción del tratado de cometas y luego por múltiples razones ese tema recién lo retomaríamos en el 2004 cuando junto con Carmen Salazar Soler elaboráramos un proyecto sobre la relación entre la ciencia y el poder político que fue financiado por la Fundación Carolina esta investigación nos llevó a la revisión de diversos archivos con el fin de reconstruir los rastros dejados por los hombres de ciencia y reinales y esa tarea nos acompañó a Augusto Espinosa donde está César ahí quien en ese entonces era un joven un joven estudiante de pregrado con el cual recurrimos con el cual recorrimos todos los archivos disponibles en Lima y hasta pasamos Ticleo que lo pasé muy mal para consultar la biblioteca del convento de Ocopa y recuerdo que en ese viaje nos acompañó también Pierre Soler director del IRB francés que murió prematuramente el año pasado también muramos en la biblioteca nacional de España y en la Ciudad General de la Nación y se revisaron todos los catálogos publicados por la Fundación MAFRE de diversos repositorios de provincias por último el archivo zodipal de Lima hallamos el testamento de Jerónimo Navarro gracias a la referencia que nos dieron Pedro Guilvovich y Laura Gutiérrez luego de este periplo resultó claro que poco quedaba de la obra impresa de los hombres de ciencia ni siquiera la registrada décadas atrás por Vargas Agar Ugarte en sus impresos peruanos o por Medina que es un cliente de Lima ni tampoco había mucha documentación manuscrita no había realidad mucha información pareció pues útil comenzar por lo obvio es decir dar a conocer los textos que todavía se conservan entonces los textos seleccionados para la presente publicación eran los más voluminosos por lo que han tenido que pasar por sucesivas correcciones casi interminables casi infernales diría yo esta edición de Sangrar y Purgar en 10 de conjunción Opusco de Astrología en Medicina y Tratado de Cometas fue elaborada a partir de los volúmenes conservados en la Biblioteca Nacional del Perú asimismo se consultaron las versiones virtuales de los dos primeros textos procedentes de la Universidad Complutense de Madrid en este trabajo varias personas participaron en distintas etapas por lo que quiero extenderles mi agradecimiento Javier Jiménez y Elena Aragón que están por ahí colaboraron en la primera Brenda Contreras perdón Javier Jiménez y Brenda Contreras colaboraron en la primera transcripción de los textos de Navarro y Figueroa Augusto, Espinosa y Diego Chalán realizaron la primera transcripción de Sagrada y Purgar y sin embargo tanto la modernización textual como el largo aparato de notas y referencias bibliográficas de las numerosas citas de Navarro son producto del tesón y de extrema minuciosidad de Juan Manuel Gauwer que veo allá al fondo el opúsculo de astrología y medicina de Figueroa fue inicialmente EPS de las obras de Navarro y Ruiz Lozano incluyen anotaciones en los márgenes de los folios las notas al pie de la presente edición de Sagrada y Purgar y del tratado recogen esta marginalia también añaden información pertinente y referencias ausentes o inexactas de los textos originales en el opúsculo de Figueroa por el contrario no hay anotaciones marginales de modo que todas las notas que lo acompañan han sido incorporadas por nosotros debido a que no se trata de obras inéditas sino de tratados impresos en el siglo XVII ahora disponibles en formato digital el criterio de esta edición ha sido publicar una versión actualizada y accesible para los lectores contemporáneos en ese sentido se modernizó la ortografía del periodo y se han adecuado la puntuación las mayúsculas y minúsculas a los usos vigentes y además se han resuelto las averiaturas y contracciones en cambio las citas y pasajes en latín han sido transcritos casi sin ninguna alteración incluso las que no coinciden textualmente con la fuente original no está que sí desarrollamos las averiaturas habituales de los textos latinos entonces el aparato de notas de pie página de esta edición es fruto de un arduo y metódico trabajo de investigación e indagación identificar las autoridades mencionadas cuyos nombres muchas veces figuran abreviados o castellanizados demandó una minuciosa paciente labor algunas veces la castellanización de los nombres dificultó la identificación de los personajes para ello se recurrió a bibliotecas digitales y a bases de datos con el objetivo de consultar la fotografía actual o tratados de siglos anteriores que pudiesen aportar pistas sobre su identidad en este lapso muchos colegas y amigos es un lapso muy grande diría yo muchos colegas y amigos además los ya mencionados mostraron apoyo e interés Alfredo Moreno Cebrián respaldó el proyecto desde la Fundación Carolina Antonella Romano me alcanzó la bibliografía europea relacionada a la polémica galileana sobre el atomismo que es muy interesante en el tratado de Ruy Luzano Carmen Salazar Soler estuvo siempre a mi lado en esta aventura en el 2006 organizamos en Lima un primer taller de historia de la ciencia y en abril de 2013 Carmen Salazar organizó junto a François Regó Luis Benet Pachot y Estefan Tandam el coloquio internacional proceso de americanización ciencias y saberes y los 16 al 19 Joaquín Guerrero tuvo la amabilidad de hacer los dibujos cuyo acceso a internet les estaban restringidos y cabe señalar que Joaquín Guerrero es ingeniero no es historiador pero Guido siempre tuvo la respuesta precisa a mis constantes inquietudes el Instituto de Ruy Barguero nunca dudó en facilitar nuestras instalaciones asimismo debo agradecer a la DGI por el manejo de los fondos de este proyecto y al vicerrectorado de investigación y al departamento de humanidades de la universidad que me consiguieron la plaza de investigadora de profesora investigadora sin la cual hubiese sido imposible culminar ese trabajo el trabajo del fondo editorial ha sido impecable por lo que agradezco a su directora Patricia Révalo por toda la vida de mi nada sobre todo por la elaboración del inicio de onomásico que causó me dice pesadillas por último dedico este libro a mi hijo que está allá al fondo José Mauricio Aarón Suárez quien fue testigo de primera fila del largo camino que anduvimos para culminar este libro muchas gracias bueno muchas gracias a todos felicitaciones a Margarita muchas gracias a los dos presentadores que han estado interesantísimos y bueno hasta luego gracias a los dos presentadores Gracias.